Os voy a contar las próximas hechizos que se pueden hacer con lavanda. Aparte de sus propiedades calmantes, lavanda se utiliza para purificar el ambiente y el espíritu. Si quemamos un poco de lavanda o utilizamos aceite de lavanda, ayuda a calmar el espíritu, aliviar el alma y aliviar la tristeza. Si aplicamos un poco de aceite de lavanda sobre los pies, liberamos la energía negativa y limpiamos nuestro campo áurico. Y luego tiene propiedades mágicas para los hechizos de amor. Se puede poner un poco de lavanda en una infusión, ver a nuestro novio y así hacemos nuestro matrimonio, noviazgo más fuerte y lleno de armonía. Más amor, más armonía. Hay una leyenda que dice que las doncellas perfumaban sus cartas o regalos que iban a sus seres amados con aceite de lavanda y así lo que hacían es un amarre de amor. Y los hombres regalaban a sus mujeres flores de lavanda como un ramito de lavanda para aumentar el deseo sexual de la mujer. Esta es lavanda, muy buena para calmar, para aliviar la tristeza, para limpiar campo áurico de porquería energética y muy buena para atraer amor, para aumentar y fortalecer el amor. Gracias.